Con un cartel de lujo encabezado por los leyendarios Gilberto Gil y Chico Buarque, el Festival Lula Libre reunió a más de 5.000 personas este sábado en Río de Janeiro para pedir la libertad del exmandatario, preso por corrupción desde abril y favorito para las elecciones de octubre. Leer más. Lula revertirá privatizaciones y vuelve a la presidencia jóvenes y ancianos enfundados en camisetas rojas y usando caretas de papel con el rostro de Luis Ignacio Lula da Silva se congregaron en los Arcos de Lapa, en el corazón de la ciudad para escuchar a la cuarentena de artistas que protagonizaron este inusual acto político y cultural a favor del líder de la izquierda. Foto, AFP Leer más. Lula cumple 100 días en prisión y no desiste ser presidente. Se dice muchas veces que Lula solo atrae a la gente pobre, a quienes reciben la ayuda del Bolsa Familia, pero hoy se demuestra que los intelectuales de Brasil apoyan su libertad porque fue condenado sin pruebas, dijo Silvia Costa, una funcionaria pública de 51 años. El evento, que tiene prevista la participación de la zambista Beth Carballo o de la joven, funqueira, MC Carol y que fue bautizado popularmente como, Lula Palusa, como un guiño al famoso festival Lula Palusa, empezó alrededor de las 14h00 locales y debería terminar entrada a la noche con el esperado show de Buarque y Gil. Foto, AFP Los dos artistas. De hecho, no tocan juntos desde 1973 cuando Brasil estaba en plena dictadura militar, 1964 a 1985. Caetano Veloso, el otro elemento de esa tríada dorada, está de gira en Europa. Aunque él, Lula Libre, resonó fuerte a lo largo del día, no todos estaban ahí por el expresidente. Yo, sinceramente, vengo por los artistas porque me gustan Chico y Gil. No soy muy afín a la causa de Lula, creo que es muy difícil que él no robara cuando cayeron casi todos los de su gobierno, dijo Gabriel Nascimento, un estudiante de historia de 19 años. Lula purga una pena de 12 años y un mes de prisión en Curitiba, Sur, por corrupción y lavado de dinero por recibir un apartamento en la costa de Sao Paulo de una constructora, a cambio de favores. Foto, AFP El exmandatario, 2003 a 2010 que tiene otros cinco procesos pendientes, defiende su inocencia y considera que es víctima de un complot de las élites para que no pueda volver al poder. No hay un líder igual a Lula en todo Brasil, es el único capaz de encaminar el país, afirmó Inmaculada Santos, una comerciante de 50 años. A pesar de que su candidatura presidencial será muy probablemente invalidada por la justicia electoral, el ex sindicalista metalúrgico de 72 años sigue a la cabeza en todas las encuestas, secundado por el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro. En esta nota, Brasil, Festival Lula Libre, Lulapalusa, candidato de izquierda protestan por su liberación 5000 personas Luis Ignacio Lula da Silva.